La alianza va por México entre el PAN, PRI y PRD abanderará 11 gobernaturas. Comenzamos. La nueva alianza electoral va por México entre PAN, PRD y PRI acordó que serán 11 gobernaturas de unidad las que respalden. Para las elecciones de las 15 gobernaturas, la alianza va unida con Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala. Señalan que el PAN decidió ir solo a la gobernatura de Querétaro, mientras que en Guerrero y Nuevo León, el PRI y el PRD van unidos, por lo que toca a la gobernatura de Chihuahua. Van juntos solamente el PAN y el PRD. Respecto a los abanderados de estos partidos como ejecutivos estatales, aún se están definiendo los nombres. Sin embargo, en Michoacán se perfila el prehombredista Carlos Sembrera Tello y en Sonora el PRIista Ernesto Gándara. Para Zacatecas, las tres fuerzas políticas decidieron que la senadora PRIista Claudia Anaya encabece la alianza, mientras que en Tlaxcala sea la también PRIista Anabel Ábalos su abanderada. Los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD oficializaron este martes la alianza de cara a las elecciones del 2021 para postular candidatos comunes en el caso de las diputaciones federales. La coalición denominada Va por México abandera las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la erradicación de la violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos humanos, según explicaron. Aquí está la información sobre la alianza PRI-PAN-PRD, les agradezco mucho su atención, hasta la próxima.